De esta oportunidad estamos en la campaña acá en Nueva Ná, en el Centro de Salud va a ser muy fácil de los jureños, ahí tenemos los niños de la institución educativa, los pinos. Y empezó una campaña, y está bien. La campaña, y está bien, y está bien. La campaña, 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 y está bien.